Como farmacéutico, luego de que Protección Civil y Bomberos en Jalisco y en coordinación con el SIAPA hicieron su trabajo, descartaron que el olor a ajo sea un peligro. Además informaron que lo encontrado es disulfuro de alilo, lo que hace que la sustancia de un olor similar al ajo. En conjunto la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con el SIAPA y Bomberos de Zapopa revisan el aroma ajo, de dónde proviene y además estuvieron revisando en una fábrica abandonada de plásticos en la colonia El Colio Urbano. Javier Gerardo, vecino de la colonia, especificó que fue bueno que los registros que marcaron los medidores de gasificados de las diferentes autoridades es muy bajo y vecinos señalan que se concentraba en la zona. El peligro de explosividad y de contaminación es muy bajo. Bueno, aquí antiguamente era una fábrica de polisireno y trabajaba perfectamente, nunca hubo ningún problema, ninguna situación. Hace como cinco meses hubo un incendio en otra fábrica acá enfrente y este siempre ha salido muy bien. Pero lamentablemente parece que falleció el dueño y ya no se pudo continuar con la fábrica. Y se dice que el olor se concentra particularmente en esta área, entonces solamente queda descartar. A través del Área de Comunicación Social de Protección Civil Jalisco se informó que lo encontrado en el drenaje es disulfuro de alilo, un agroquímico con bajo impacto ambiental, sustancia que da el olor característico al ajo. La Secretaría de Salud Jalisco recomendó a la ciudadanía no alarmarse, ya que hasta el cierre informativo no ha habido ninguna tensión médica relacionada. Ante síntomas como irritación ocular, nasal y en vías respiratorias, es importante